No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos terrorosas añeando el corazón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme sola Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas ¿Quién irá la puerta hoy para ver salir el sol? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión ¿Quién irá la puerta hoy para ver salir el sol? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme sola